A los 500 años, un grupo de ciudadanos y ciudadanas dejaron de recibir órdenes y comenzaron a tener su primer gobierno. Dejaron de ser personajes pasivos y comenzaron a ser protagonistas de la historia de un país. Dejaron de quejarse y comenzaron a participar. Dejaron de caminar por un camino trazado por otros y comenzaron a construir su propio rumbo. Dejaron de ser dependientes y comenzaron a ser autónomos. Dejaron de callar y comenzaron a exigir saber de qué se trata. Dejaron de luchar solos y comenzaron a unirse para no ser derrotados. Dejaron de ser un pueblo oprimido y comenzaron a ser un pueblo libre. Pero lo que nunca dejaron de hacer fue sembrar para que hoy nosotros podamos cosechar los frutos de esa gran revolución. Nuestro país les regaló a ellos y nos sigue ofreciendo a nosotros su tierra más fértil para que las semillas de cada uno de nosotros puedan seguir fortaleciéndonos como pueblo. Gracias. 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 Gracias.